Furioso pétalo de sal Nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared Y tú podrías darme fe Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared Y te imagino dando vueltas en el vecindario Algo tienen estos años Que me hacen poner así Y decirte que te extraño Y voy a verte feliz Música 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 Música